La música es el alma de todos los pueblos, un pueblo sin música es un pueblo sin alma Discos en Mase en Nueva York ¡Siempre pa' arriba! Música de barrios para latinos La 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 música de Perú De 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 Perú Aquí, allá, los ejércitos del Perú Vamos a hacer mucha música, música Y también al versito Muñoz ¿Dónde está esa promesa que me hiciste aquella vez? Música de barrios para latinos De quererme solo a mí, de amarme hasta el morir De quererme solo a mí, de amarme hasta el morir ¿Dónde está esa promesa que me hiciste aquella vez? De quererme solo a mí ¿Dónde está? Música de barrio Vamos Carlos Leandro Para Guarruchilín, Cañete Y aulias y canta Música de barrio Música de barrio Hoy que estás en otros brazos Música, audio e iluminación Vistas en más lejos, ápido monster, creando las promesas olvidadas De quererme solo a mí, de amarme hasta el morir De quererme solo a mí, de amarme hasta el morir Son los ejércitos del Perú, para que nunca te olvides Son los ejércitos del Perú, para que nunca te olvides ¿Dónde está esa promesa que me hiciste aquella vez? ¿Dónde está esa promesa que me hiciste aquella vez? De quererme solo a mí, de amarme hasta el morir De quererme solo a mí, de amarme hasta el morir ¡Suscríbete! 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 Discos en Mase, en Nueva York ¡Siempre pa' arriba!